No todo es inca en Perú, y hoy rodando por ahí cruzó la cordillera blanca para traerte a la cuna de la civilización andina, una de las culturas más antiguas de Sudamérica. Un nuevo día, y hoy sí, no nos va a frenar nada de visitar el Chavin de Huantar. Estacionamos, dormimos en la puerta prácticamente, a ver si se nos escapaba el lugar. No queda otra, es el momento, vamos a descubrir una de las civilizaciones más antiguas del Perú. Nuestro recorrido aquí en la zona de Chavin inició primero en el sitio arqueológico y luego vinimos al museo. Pero creemos que para que vos puedas entenderlo de una forma como debiéramos haberlo investigado nosotros, vamos primero a mostrarte qué encontramos aquí en el museo, para luego mostrarte las increíbles piezas que hay en el sitio arqueológico. Hasta diciembre de 2022, los visitantes pagaban un ticket integral que abarcaba la entrada al sitio arqueológico y al museo. Tomas fotográficas sin flash y sin toca las piezas. Pero en enero del 2023 ese ticket integral fue eliminado y ahora el ingreso a cada sitio se abona por separado. En este caso, visitar el museo cuesta 10 soles por persona. Las primeras salas del recorrido parecen vacías. Yo no sé si es chiste o qué. Esto está total y completamente vacío. Pero es porque la información se encuentra en las paredes. Y es necesario no distraerse para absorber la gran cantidad de datos duros que desarrolla en la cartelería. En estas primeras salas, además de leer sobre la ubicación geográfica de Chavín, o encontrar un mapa con los diferentes centros ceremoniales de todo el Perú, encontramos mucha información histórica y analítica de esta antigua cultura. El padre de la arqueología peruana, el médico y antropólogo Julio Telio Rojas, llegó a estas tierras en 1919 y comenzó a estudiar las ruinas. Consideró a la cultura Chavín como la madre de las culturas andinas. Todos los estudios posteriores se encuentran reflejados aquí. Desde el análisis de su arquitectura hasta construcción de las pirámides por etapas. Luego de pasar cuatro salas leyendo mucha información, llegamos por fin a las salas de exposiciones. Allí quedamos impresionados con la gran variedad de objetos conservados. Los detalles artísticos de cada uno de ellos nos parecieron asombrosos. Y aquí la visita se puso entretenida. Nos pasamos buen rato observando cuencos con grabados, diversas botellas de exquisita finura, adornos personales, instrumentos musicales de osamenta, ofrendas, intrincadas vasijas ceremoniales y otras bastante escalofriantes. La vida de los antiguos habitantes de Chavín estaba regida por la religión. Desde la arquitectura hasta los objetos que elaboraban dan cuenta de la profunda conexión que sentían entre el hombre, la naturaleza, los animales y los dioses. Este obelisco que tenemos acá es el obelisco Telo. Fue descubierto en 1908 y lo que supuestamente representa es el origen cíclico de toda la naturaleza. Plantas, animales, como personas. Serpientes, felinos, águilas, son los animales más poderosos que había en esta cultura y por eso se lo ve mucha representación de ellos. En Chavín eran frecuentes las ceremonias donde se empleaban plantas medicinales para comunicarse con sus dioses. Bajo la mirada del gran curaca, el sacerdote iba guiando la ceremonia. El ritual tenía momentos decisivos, donde el intervenido consumía diversas plantas para provocar el estado de trance o alucinación a través del que accedería al mensaje divino. Mientras un músico remarcaba los ritmos ceremoniales usando un instrumento sagrado y bastante peculiar. En los rituales ingerían sustancias como tabaco, mascaban las hojas de coca, ayahuasca, san pedro, huilca, sustancias que eran alucinógenas y que a ellos les permitían entrar en un trance donde adquirían mayor conocimiento tanto de la realidad como de sí mismos. De todas las cabezas clavas que se pueden ver en exposición hasta ahora mi preferida está siendo esta, donde directamente ya la transformación estaría completa hacia el felino. Entonces cada una de estas cabezas representa de alguna manera esa transformación que Yaman va teniendo. Desfilamos entre las cabezas clavas que a pesar de tener más de 3.000 años y estar fuera de su sitio original transmiten una fuerza especial a través de sus ojos de roca. Por último, se pueden observar las piezas monumentales. Nos encontramos ante una representación del Lanzón, que es la escultura prehispánica más importante de la cosmovisión andina. La parte religiosa está representada en esta piedra, que si bien esta es una representación, nosotros la pudimos ver en su sitio original, donde se encuentra hace más de 3.000 años, en el sitio arqueológico de Yaman. Después de este recorrido que hicimos por el museo, ya estás preparada para caminar junto a nosotros por uno de los sitios arqueológicos más asombrosos que hemos visitado en nuestras vidas. El Chavin de Huantar. Estacionamos, dormimos en la puerta prácticamente a ver si se nos escapaba el lugar. No queda otra. Es el momento. Vamos a descubrir una de las civilizaciones más antiguas del Perú. Buen día. ¿Cómo le va? Dos entradas, por favor. ¿Qué vale? ¿15 cada uno? Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entre el año 1500 y 300 a.C., aquí en esta zona se desarrolló un centro religioso. Y además se hacía una... Era el lugar de intercambio comercial entre las poblaciones de la costa y de la selva. Esto se debía a la facilidad que es atravesar esta región, los beneficios de la geografía, que fíjense que así como nos dejaron avanzar a nosotros tan fácil por la cordillera blanca, también pasaba con los antiguos pobladores. Gracias. 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 Llegamos nada más ni nada menos que al Templo Mayor, que es el edificio más importante de todo el complejo arqueológico. Es donde se rendía el culto religioso. Y lo que tenemos acá, el cuadrado verde este, es la plaza. Lo interesante de este lugar es que aquí antiguamente discurría, pasaba el río Mosna, y tuvieron que rellenarlo para disponer de todo este espacio donde los antiguos pueblos se reunían para comer, para beber, y tenían sus grandes festines. Acá había joda. Es llamativo ver los bloques de piedra, el tamaño que tienen. Se dice que un arqueólogo en el siglo XIX vino, y es como que se asombró, ya que todos los pobladores de alrededor los usaban como, usaban el sitio, mejor dicho, como una cantera para construir sus propias casas. ¡Te agarré, te agarré! ¡Ayúdame! Dame la mano. ¡Ay, me rompí las rodillas! ¡Qué buena arista! La escalinata de ingreso al templo, la que se usaba antiguamente, estaba decorada de una manera muy particular. Vengan, vamos al piso. Fíjense cómo tiene talladas dos cabezas de serpiente en este bloque que todavía se mantiene aquí presente, porque la serpiente era un animal sagrado para la cultura chavín. La construcción del Templo Mayor se inició aproximadamente en el 800 a.C. y no es una obra en sí, sino es una sucesión de obras para hacerlo cada vez más grande y más imponente. Vamos a verlo de más cerca. Nos encontramos ante el increíble Pórtico de las Falcónidas. Lamentablemente, esta pieza, como muchas otras que se encuentran en el sitio de Chavín, se ven amenazadas por los movimientos sísmicos de la Tierra. Son rocas que están superpuestas unas sobre otras con un trabajo espectacular y que si no se mantienen, en cualquier momento van a terminar cayendo. Estos grabados con representaciones antropomorfas y zoomorfas, tienen casi 3.000 años, lo cual produce que por la erosión y demás ya no se notan muchísimo, al menos de esta distancia en la que los podemos observar, pero se llega a ver alguna partecita. Hay una mezcla de seres alados representando un poco lo que es la cosmovisión de la antigua cultura chavín, donde los animales más importantes o de más fuerza eran el jaguar, el águila arpía y la anaconda. La cultura chavín, tan bendecida con este lugar tan estratégico para generar el intercambio entre la selva, la sierra y la costa, generó este lugar para recibir, para acaparar el tributo. Y pasado el tiempo, ese tributo se fue convirtiendo en algo sagrado. Por eso, en este templo, es donde se recibían los sacrificios y las ofrendas de todas las culturas, tanto para lo que es la pacha, como para lo que son las divinidades del lugar. A lo largo de todo el complejo vamos viendo lo que son estos canales. Su principal función era drenar el agua de las lluvias desde este terreno que recuerden que era rellenado hacia el río que queda más abajo. De hecho, en el inicio del recorrido pasamos por uno que se veía como muchísimo más expuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A uno de los costados del Templo Mayor encontramos lo que es la Plaza Circular. En este espacio es donde se realizaban los rituales. Los sacerdotes tomaban, consumían algunas sustancias alucinógenas y, junto con algunos sonidos rítmicos, iban acompañando todas las ceremonias que se realizaban en este espacio. Este sitio llamado Garelería de los Cautivos fue descubierto hace muy poco, o sea que todavía hay riquezas, hay misterios que develar aquí en Yavin. Solo en 2022 descubrieron este espacio donde también encontraron unos cuencos labrados y es una manera también de que los investigadores se acerquen un poco más a esos enigmas que quedaron de una cultura que ya está desaparecida. Acá termina, pero valoramos esto, ¿no? Que permitan al visitante interactuar dentro de los templos ceremoniales, dentro de las galerías. La verdad que esto es súper, súper valorable. Ahora sí me siento bien allá. Increíble. Uh, para allá es. ¿Vamos para allá? Sí. Ah, no, el recorrido es marco. Ah. Ah, no, no, acá termina. Ok. Entonces sí salí. Este lugar es increíble. Ay, no se puede. Hasta acá. No te puedo creer. Hasta acá es. Estamos ante el Lanzón, una huanca sagrada, un monolito hecho en granito. Lo que tiene representado son figuras antropomórficas, todo lo que significaba la divinidad de esta antigua cultura. Hasta acá se puede llegar porque hay como un vidrio. No se puede pasar a la zona como más sagrada. Esto es un vidrio. Ya vamos terminando el recorrido, pero como siempre, lo mejor queda para el final. Estamos bajando para la galería doble ménsula. Tengo que doblar la cámara un poquito porque acá te la pegás. Ahí va. Esta es la galería que te promociona, vamos a decir, en los folletos turísticos. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Uh, es súper profunda. El acabado acá es como mucho más detallado. Es mucho más perfecto. Fíjense que las paredes están todas pulidas. Las rocas son con ángulos rectos. Uf, se va hasta abajo, eh. No solamente es empinado y que los escalones son bastante altos, sino que la gente era muy bajita. O sea, yo mido un metro setenta y tengo que andar agachándome bastante. ¡Wow! ¡No! O sea, estos realmente somos indianas Jones. Me falta el sombrero. Bueno, la galería de doble ménsula se llama así por estos pedazos de roca que cierran la arcada superior del techo. Y la verdad que no hay que dejarse de sorprender por la construcción. Se hizo hace unos tres mil años. Muchachos, esto es mucho tiempo. Y la verdad que ¡Uh! Acá se cierra más todavía, ¿verdad? Debo reconocer que no soy de asombrarme con los sitios arqueológicos. Saben que esa es la parte más de Guille. Pero este lugar me ha dejado sin palabras. Es como que... Es sorprendente. O sea, me voy ahí como súper contenta y les recomiendo que si andan por esta zona vengan porque merece la pena caminar por estos lados, ¿no? Imaginar cómo vivía la gente ahí en esa época. Tres mil años y esto sigue en pie. Lo descubrieron hace poco. Es un sitio... Es un sitio alucinante. Vinimos a ver en la última parte del sitio exterior que se mantiene en pie según la forma original. Tenemos aquí las famosas cabezas líticas que representaban la transformación del humano en felino. Por eso es la mezcla de los rasgos. Una cabeza humana con rasgos felinos decoraban todo el exterior del del templo y bueno, la única que hoy por hoy se mantiene en un estado original es esta que tenemos aquí. Vean cómo aquí tenemos una cabeza que ya no existe más pero aquí está ubicada. decoraban realmente todo el exterior del templo y además eran protegidas por esas cornizas que también están trabajadas. El grado de detalle que tenía esta civilización era alucinante. El grado de detalle era alucinante. El grado de detalle era alucinante. El grado de detalle